Como nos conocimos no se me va a olvidar Eres la mejor historia que tengo para contar Tampoco olvidaré que el día que yo te aprendí Que si querías ser mi mujer para tu casa nunca volver Quédate aquí mi amor mi señorita Quiero tu corazón y tu boquita Quiero pedirte amor que me acompañes para tenerte cerca Que nunca me falte de cerca me gusta sentir color Me gusta porque tú me haces mejor Algo me dice que esto es amor Sería un poquito para nosotros dos